El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, David Ramos, presentó recientemente el Festival Preferia 2024 de Rumba Me Suena, un concierto gratuito que se desarrollará el sábado 3 de agosto en la Plaza de las Constituciones. Además de música de un DJ rumbero, actuará el trío femenino Alazán y el broche de oro lo pondrá el ex-componente de los chunguitos, Juan Salazar, con temas de su mítica banda. El concierto, por lo tanto, tendrá lugar en el escenario de la Plaza de las Constituciones el sábado 3 de agosto a partir de las 9 y media de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Además de la Delegación de Juventud, participa en la organización La Delegación de Fiestas que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado.